Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cuánto tiempo sin estar por el canal? Pues sujeta el micrófono en la mano porque, bueno, estamos ya preparados para hacer lo que siempre hemos hecho, lo de siempre. Vamos a volver a las entrevistas telefónicas y... ¿Qué tengo que decir? Llevamos dos meses sin subir un vídeo, ¿eh? El canal se ha quedado un mordillo, también te digo. Dos meses sin subir un vídeo, varios inconvenientes que han pasado, varias cosas que si queréis puedo hacer un vídeo hablando de ello fácilmente, varias cosas que han sucedido para que yo no suba vídeos. Por ejemplo, aquí hay una pequeña pista, una acreditación que veis ahí, que ya la cantaré. ¿Quién se acuerda de esta de aquí, por ejemplo? En fin, ya hablaremos un día de las acreditaciones también. Bueno, ¿qué? Mucho tiempo, ¿eh? Dos meses, dos meses prácticamente sin estar grabando, sin... Puf, han pasado meses, ¿eh? Puf. Pero bueno, volvemos a la carga. Hoy volvemos con una entrevista telefónica. Ya lo habréis leído en el título, ya lo habréis visto en la miniatura. Pero, 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 sinceramente, esta entrevista telefónica puede ser un antes y un después en el canal. Un antes y un después, porque, a ver, hasta ahora hemos tenido... Que estoy muy orgulloso de todos los jugadores y personalmente también de mí, de haber hecho entrevistas espectaculares a jugadores espectaculares, que nos han contado de todo un poco. Pero hoy, la verdad es que vamos a dar, en mi opinión, un paso gigante hacia adelante. Nos vamos a ir hasta Los Ángeles. Ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Hasta Los Ángeles en la entrevista más lejana, por así decirlo, de qué vamos a hacer. La última creo que fue la más lejana, si no me equivoco, creo que Rumanía, con Paul Roger. Nos vamos a ir hasta Los Ángeles, con ni más ni menos que con Eddy. Defensa de Los Ángeles mismo. La verdad, jugador colombiano. Y poco más que decir. El nombre lo dice el todo. Mucha gente lo conocerá y los colombianos, sobre todo, Sub-23. Llegó a ser Sub-23, si no me equivoco, en 2019, con la selección. Selección colombiana Sub-23. Jugó, bueno, jugó en Colombia. Pero ahora mismo está en Los Ángeles jugando titular, además. Jugador titular. Así que la verdad es que para mí es una experiencia espectacular. La verdad, no me lo esperaba llegar hasta aquí. Y a quién hay que dar las gracias de todo esto. Os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar antes de nada. Porque esta persona es la que ha hecho posible este vídeo, ¿vale? Bueno, no lo voy a enseñar, no voy a decir el nombre. Joaquín Maestre. Este señor, que yo os digo ahora, es el responsable de poder haber hecho esta entrevista. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Joaquín, por haber hecho esto posible. Por haber dado este plus al canal, por dar esta subida a las entrevistas del canal. Y hoy además, como cosa sorprendente, cosa inaugural que vamos a hacer, a ver cómo sale. Esperemos que salga bien. Sabes que todas las entrevistas normalmente las hago con una libretita, con las preguntas ya preparadas. Que esas las preparo yo, eh, que conste. Pero hoy vamos a ir a lo loco. Vamos a ir al improvisar. Vamos a ir a sacar el periodista que llevo dentro. Es lo que voy a intentar hoy. Vamos a ir sin libreta. Vamos a ir conversando con el jugador. Lo que surja, las preguntas que surjan. Sin seguir un orden, ¿me explico? Que el vídeo tampoco pase mucho tiempo. Obviamente va a ser un vídeo de unas 10 preguntas. Que es prácticamente lo de siempre. Pero sin exagerar, tampoco sin pasarse mucho. Y ver lo máximo que podría hacer. No, me callo ya, me callo ya. Porque es que si no, en fin. Os dejo con la entrevista con Eddy. Espero que os guste. Estamos de vuelta por fin. Esto, esto ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. ¿Qué coño? Ha vuelto. En fin, os dejo. Y bueno, darle a like, suscribiros, comentar, cualquier cosita. Y nos vemos así. Y bueno, gente, vamos a llamar ya a Eddy. A ver si funciona. Ahora está llamando. Hola. Buenas, Eddy. ¿Qué tal? Todo muy bien, José. ¿Cómo está? Todo muy bien, gracias. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo por ahí? Todo tranqui. Recién terminando de entrenar. Y ya, aquí vamos. Todo muy bien. Bueno, pues como te lo expliqué. En fin, son diez preguntitas más o menos. No va a haber nada polémica ni nada así. Y cualquier pregunta que no quieras contestar, ni te preocupes. ¿Vale? Dale, dale. No hay problema. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta es que, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes futbolísticamente hablando? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en Los Ángeles? Bueno, futbolísticamente me siento muy bien. En los últimos años he tenido una constancia, he tenido y he mantenido mi nivel. Y eso ha llevado a que sea titular la gran mayoría de partidos y me ha generado mucha confianza. La verdad es que me siento bastante bien. Y aquí en Los Ángeles me he sentido feliz, a gusto. Un cambio, pues, diferente, acostumbrado a lo que vivía en Colombia. Pero todo muy bien. Una ciudad totalmente diferente. Y todo, la verdad es que a gusto y con muchas ganas de seguir yendo por más. Bueno, viviste el fútbol colombiano, ahora el estadounidense. ¿Qué diferencia crees que hay entre uno y otro? Bueno, yo creo que la diferencia que hay en los dos fútbol es las transiciones. Aquí en la MLS, la verdad es que hay mucha dinámica, hay mucha intensidad. En ambos hay muy buenos jugadores. Pero el mantener esa dinámica y ese nivel de juego, la verdad es que hace la diferencia. Y se nota bastante aquí en la MLS, completamente. Bueno, fuiste con la Selección Sub-23. ¿Qué sentiste cuando viste que te llamaron de la Selección? Bueno, el estar con la Selección yo creo que siempre me va a generar orgullo. El haber tenido esa posibilidad, esa oportunidad, es algo que te hace pensar que estás haciendo bien las cosas, que has trabajado fuerte, que todo lo que haces está dando resultado. Y lo veo como un premio a todo ese sacrificio, a todo ese esfuerzo que se hace. Y bueno, disfrutarlo, lo disfruté mucho en el momento. Y espero poder disfrutarlo nuevamente en una nueva convocatoria. De los equipos del fútbol colombiano y del fútbol norteamericano, ¿qué entrenador ha sido el que más te ha apoyado, el que más ayuda te ha dado? Bueno, esa está complicada porque soy de los que, soy muy agradecido con todos, en especial con las personas que están ahí para nosotros, para ayudarnos a crecer, a mejorar. Así que estoy muy agradecido con cada uno de ellos, desde los que me tuvieron como en formación cuando era niño, hasta que tuve la primera posibilidad como hogar profesional y hasta el que tengo ahora, la verdad que estoy muy agradecido con todos, a cada uno le he aprendido y le trato de aprender lo mejor y pues sigo creciendo como persona, como futbolista, gracias a todas las enseñanzas que ellos nos ponen ahí al frente. Bueno, se dice mucho que, bueno, yo creo personalmente que la MLS es una liga bastante competitiva, que ha tenido jugadorazos históricos. ¿Cómo ha sido tu debut en la MLS? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, mi primer partido en la MLS fue contra Kansas City. Fue un partido bastante emocionante porque ganamos 2-1, hicimos el segundo gol sobre la hora, pero fue un ambiente lindo, nuestro estadio lleno, la afición, es increíble cómo ha crecido acá, en todos los aspectos del fútbol, cómo ha crecido y cómo sigue creciendo. Y lo disfruté mucho. Aparte, esa temporada que llegué aquí a la MLS, tuvimos un año increíble, manteniéndonos en gran nivel durante todo el año y bueno, recuerdo mucho eso, esa experiencia y el llegar aquí con todos mis nuevos compañeros, disfrutar de ellos, la verdad que es bastante bueno. En lo que he dicho, que había jugadores y habían jugadores muy grandes en la MLS, ¿a una anécdota que tengas con alguno así más especial? Bueno, pues, con el Lata porque siempre era nuestro clásico, nuestro rival de casa y esos partidos se vivían como si fueran un partido aparte. Tanto afuera como nosotros dentro de la cancha lo vivíamos de esa manera, de que era clásico, de que las condiciones que él tiene, las que sigue demostrando, la verdad que marcaban la diferencia y bueno, siempre era muy lindo jugar ese tipo de partidos porque querías y no querías perderlo, querías estar ahí al 100% y eso hacía que me esforzara mucho más todavía. Así un pequeño resumen, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de lo que ha sido y lo que es y lo que seguirá siendo tu carrera deportiva? Bueno, yo empecé como jugador profesional en el Deportivo Pereira en el año 2013, tenía recién cumplido 16 años, la verdad que me fue bastante bien, duré en el club unos 3-4 años, si no me equivoco, jugué un total como de 70-80 partidos más o menos, después pasé al Atlético Huila también en Colombia, estuve dos años, jugué casi la misma cantidad de partidos entre 70 y 80 y ahora pues se me da la posibilidad de llegar aquí a la MLS, llevo dos años, este es el tercer año, también el año pasado pues tuve la oportunidad de ser convocado a la Selección Colombia en sus 23, y bueno, para lo que se viene yo creo que terminar ahora, obviamente pues este año a un gran nivel a una disfrutando de mi equipo y espero que nos acompañen los títulos, me veo también con muchas ofertas o posibilidades en Europa, en las grandes ligas donde voy a seguir creciendo como futbolista, como persona, y bueno, y también nos dejo a un lado el volver a ser parte de la Selección Colombia, yo creo que siempre van a ser sueños, siempre va a ser sueños y mientras juegue el fútbol siempre voy a querer estar ahí. Bueno, con la Selección ya toca con el primer equipo, ¿no? Ya, sí señor. Bueno, llegaste a la MLS muy jovencito, ¿qué sentiste cuando viste la oferta encima de la mesa de Los Ángeles? No lo dudé mucho, es una gran oportunidad, un gran cambio pues para mi vida, para mi familia, y tengo un niño de dos años y pues ha sido la verdad que es una bendición haber llegado aquí, me ha abierto muchas caminas, muchas puertas, y bueno, sigo aprendiendo muchísimas cosas, sigo mejorando como futbolista, creo que estos dos años que he estado, me he mantenido a muy buen nivel, he jugado los dos años todos los partidos que ha competido mi club, y bueno, me siento orgulloso, feliz de todo el trabajo que he hecho y que estoy haciendo, y espero seguir obteniendo muchas más cosas. Bueno, sin contar la MLS ni la Liga Colombiana, si tuvieses que jugar solamente en una liga, ¿con cuál te quedarías? Ah, yo creo que la liga que más me encanta en el fútbol es la Premier, siempre me ha encantado, siempre me ha gustado su fútbol, su dinámica, pero tampoco dejo a un lado la liga, el fútbol español, también me encanta su fútbol, son dos, por decirlo, dos estilos diferentes, la Premier es un juego directo, un juego de transiciones, si se puede decir un poco, obviamente, reservando las distancias, similar a lo que es acá, con muchas transiciones rápidas, mucho juego directo, y bueno, la liga española son transiciones, pero más trabajadas, con más técnica, con mucha posición, y bueno, no, tampoco la dejo a un lado. En lo que has dicho, grandes jugadores de la liga inglesa pasaron a la norteamericana exactamente por eso, porque es una liga muy similar, al fin y al cabo, es verdad que lo que has dicho, manteniendo las distancias, pero hay bastante similitud entre las dos. Sí, bastante, mucho juego directo, mucho juego físico, no sé, muchas de las transiciones son increíbles, estás pasando de a tener una chance casi de gol a que te anoten un gol o a que el rival tenga una chance clarísima de gol. Así que, es un gran nivel también, porque más rápido, tienes que pensar más rápido, tienes que ser rápido, casi que tienes que ser un futbolista completo para estar a ese nivel. ¿Cuáles son tus prioridades para el futuro? Bueno, por ahora, seguir sumando muchos partidos, quiero que lleguen títulos a mi carrera, quiero disfrutar de eso, disfrutar lo que es el fútbol, y bueno, disfrutar también de mi familia, porque con ellos son los que uno se motiva, son los que uno se pone recto, se pone y quiere seguir creciendo en todos los aspectos, así que seguir compitiendo al máximo nivel que pueda, y abrir muchas puertas, abrir puertas aquí en Europa, donde sea que tengan una oportunidad para mí, que crean en mí, ahí voy a estar como siempre lo he hecho, como me he ganado las cosas, dándolo mejor y aprovechando cada momento. ¿Un sueño tuyo podría ser jugar en Europa? Sí, claro, en Europa y vestir la camisa de la selección de mayores. Bueno, y por último, si no la quieres contestar, no pasa nada, ¿eh? ¿Madrid o Barça? El Barça, el Barça me encanta, sí. Oye, ¿por qué no un día compartir vestuario con Messi, no? Sería increíble, increíble. ¿Qué más? No creo que ya no, con todos los elogios que le hacen a Messi, ya no hay qué palabras decir para él. Bueno, ahora el Barça necesita defensas, no digo nada. Ya, sería también un sueño, una gran oportunidad, y yo creo que tener una oportunidad como esa sería inigualable, sería aprovecharlo al máximo. Ya ahí pasaron dos colombianos. Bueno, el último fue Murillo, así que... Murillo y Jerry, el último creo que fue Jerry. Y bueno, te das cuenta de que también se puede que... de que las oportunidades están y que hay que aprovecharlas. Así que, bueno, a trabajar duro y a trabajar y lo que tenga que llegar en su momento va a llegar. Bueno, Edi, pues muchísimas gracias de verdad por aceptar estar hoy aquí. Te deseo lo mejor y te deseo, bueno, verte pronto por aquí, por Europa, verte en el Barça, por qué no, donde sea. Y nada, muchísima suerte en todo. Dale, muchísimas gracias a ti por el espacio y mis mejores deseos para ti y para todo el futuro que venga. Un abrazo. Dale, un abrazo. Dale, nos vemos, gracias. Y bueno, gente, espectacular lo que acabamos de vivir aquí. Hemos tenido a Edi, defensa de Los Ángeles, que como habéis podido escuchar, perdón, que ya Zlatan Ibrahimovic ha sido el jugador que más problemas le ha dado. Así que imaginaros hasta dónde hemos llegado. Pues sinceramente, muchísimas gracias a Edi, muchísimas gracias a Joaquín, que ha sido el hombre que ha hecho posible todo esto. Muchísimas gracias a Edi por aceptar estar hoy aquí y darnos esta pedazo de entrevista. Y nada más que deciros, muchas gracias a vosotros. Dale like, suscribiros para más, comentar cualquier cosita. Y nos vemos a la próxima, con quién sabe con qué, porque esto se está volviendo una locura. En fin, gente, cuidaros. Mucha suerte. Nos vemos. Adiós.